bienvenidos a otra nueva edición de brava en el 7 en este día sábado vamos a tener unos vídeos espectaculares así es que ni te muevas vamos a arrancar con el repaso de las 30 mejores canciones que están en el listado y otras que pretenden ingresar después vamos a tener el bloque made in argentina presentado con caro con todo el rock de nuestro país también vamos a tener a ana que nos va a sugerir la peli brava de la semana y en el cierre erika y pedro nos ponen a mover con muy buena música los mejores ritmos y mucho baile quedate porque esto que arranca es brava en el 7 preparate para sacar las mejores fotos de tu vida todos los días tenemos preguntas nuevas mientras más respuestas correctas tengas más chances tenés de ganar brava y b fan team se llevan a europa las 30 mejores de brava entra en nuestra web oficial y vota a tu preferida estamos en las 30 mejores y te presentamos piso 21 besándote canción que está en la lista de las destacadas dime si escuché me llegó el rumor de que está sola y yo también y yo lo noté cuando rozamos la mirada en la noche se puso interesante un poco ardiente las 30 mejores dime si quieres conmigo como yo quiero contigo y si así lo quisimos vamos a darle sentido dime si quieres conmigo como yo quiero contigo y si así lo quisimos vamos a darle sentido yo Yo besándote, pa' que no te sientas sola, quédate a mi lado ahora Yo besándote, pa' que no te sientas sola, quédate a mi lado ahora Dime si quieres conmigo, como yo quiero contigo Y si así lo quisimos, vamos a darle sentido Dime si quieres conmigo, como yo quiero contigo Y si así lo quisimos, vamos a darle sentido Yo besándote, pa' que no te sientas sola, quédate a mi lado ahora Yo besándote, pa' que no te sientas sola, quédate a mi lado ahora Dime si quieres, que si quieres, yo quiero que me quieras, no intentemos negar Bien sexy, bailemos, ven, ven, mueve tu cuerpo bonito, todos los días te necesito Yo besándote, pa' que no te sientas sola, quédate a mi lado ahora Piso 21 Dime si escuches, me llegó el rumor de que estás sola y yo también Las 30 mejores de Brava Esto es Bambi, cuando despiertes suena en el repaso de las 30 mejores Amaneció como descolorida Encandilada por la luz del sol y la vi Como quien ve toda su vida Huía como una golondrina Por lo infinito de la habitación Sus palabras Fueron más sal en la herida El cielo se abrió por completo Como si llegara El juicio final Mi corazón de elefante Hoy se puso viejo De tanto esperar Cuando intentamos detener el tiempo Cuando entendimos que era por los dos Cuando vos Fumabas en mis recuerdos Y cuando le pasen factura Las hojas al viento Cuando me arrastre el lamento Cuando me sienta un cuevo Negro El cielo se abrió por completo Como si llegara El día final Mi corazón delirante Se apaga y no la de De tanto esperarte Sería la vida No sé Que le pasen factura Si llegara Ojos Y el cielo se abrió por completo Como si llegara el juicio final Mi corazón de elefante Hoy se puso viejo De tanto esperar Las 30 mejores de Brava Entra en nuestra web oficial y vota a tu preferida Si tenés ganas de votar esta canción Acordate www.brava.com.ar Donde vas a encontrar este video Y todos los videos que están En el listado de las destacadas de Brava Nos quedamos con Chayanne ¿Qué me has hecho? Es lo que suena junto a Wisin En Brava en el 7 Tuve que escalar todo elevado del ruiz Saltar las murallas de Cartagena Solo por ti mi nena Al cruzar a Juana Hasta tuve que mentir Pero no te niego Valió la pena Que si valió la pena Pa' robarte un beso En el muelle de San Juan Con un ladrón que a medianoche Todo arriesga sin pensar Admiro la foto que tengo en el Instagram Tu primera noche en Puerto Rico La vas a olvidar Ay, que me has hecho que hasta perdí la razón Hoy he venido a confesarte Lo rico que se siente amarte Ay, que me has hecho que ya no tengo control Es como un tsunami de amor Que va directo a mi corazón Oh, que va directo a mi corazón Oh, que va directo a mi corazón Quiero solo tus besos en la comida bendecida Tú controlas toda la movida Lo estaba maravilla Nadie la saca de la silla Cuando llega la disco beso más que brilla Yo sé que tú eres así La máquina del mundo lo supe cuando te vi Ya lo entendí, besame a mí Yo estoy aquí Tú quieres la luna y yo la busco por ti Ay, que me has hecho que hasta perdí la razón Hoy he venido a confesarte Lo rico que se siente amarte Ay, que me has hecho que ya no tengo control Es como un tsunami de amor Que va directo a mi corazón Yo siento que este amor es demasiado grande Fuerte como la muralla china Y más alto que los Andes Yo siento que este amor es demasiado bueno Tan perfecto como el mismo cielo Y dulce como un caramelo Yo sé que tú también te sientes como yo Que puedo tocar el sol con un roce de tu piel Hasta el amanecer Perdiéndome tu amor Somos uno en vez de dos A tus besos sigo fiel Ay, que me has hecho que hasta perdí la razón Hoy he venido a confesarte Lo rico que se siente amarte Ay, que me has hecho que ya no tengo control Es como un tsunami de amor Que va directo a mi corazón Oh, oh, oh Que va directo a mi corazón Oh, oh, oh Que va directo a mi corazón ¡Qué rico! ¡Energía de la buena! ¡Eso! ¡Yeah! Prepárate para sacar las mejores fotos de tu vida Todos los días tenemos preguntas nuevas Mientras más respuestas correctas tengas Más chances tenés de ganar ¡Brava! Y Big Fan Teams te llevan a Europa No te olvides www.brava.com.ar Para hacer subir, ascender La canción que te gusta Y por supuesto Darle tu apoyo Para ver si llega al puesto número uno Es el caso de Gente de Zona Que trae Si no vuelves Canción que sigue subiendo En el listado De las 30 mejores Que no daba más escondida Hoy me levanté extrañándote Amor Amor Lo que yo viví contigo Eso no tiene nombre No hay duda Que yo fui tu hombre Tú la mujer Que me robó el corazón Aunque tú no estás Ay, yo te sigo pensando Ay, yo te sigo buscando Y por más que lo intento No te puedo olvidar Aunque tú no estás Ay, yo te sigo pensando Ay, yo te sigo buscando Y por más que lo intento No te puedo olvidar Si no vuelves Se me va la vida Si no vuelves Se me van los días Si no vuelves Se me van las noches Si no vuelves Si tú no vuelves Si no vuelves Se me va la vida Si no vuelves Se me van los días Si no vuelves Se me van las noches Si no vuelves Si tú no vuelves Pa' pirarte mami tienes que matarme, pa' rescate de mí tienes que matarme Porque tú me diste lo que me falta, son besos ricos que nadie me da Pa' pirarte mami tienes que matarme, pa' rescate de mí tienes que matarme Porque tú me diste lo que me falta, son besos ricos que nadie me da Hace mucho tiempo que te perdí, pero tu recuerdo sigue aquí en mi cama Pa' yo quitarte que no piense en ti, amor Lo que yo viví contigo eso no te denombe No hay duda que yo soy tu hombre y tú la mujer Y me rompe el corazón Aunque tú no estás Ay, yo te sigo pensando Ay, yo te sigo buscando Y por más que lo intento No te puedo olvidar aunque tú no estás Ay, yo te sigo pensando Ay, yo te sigo buscando Ay, yo te sigo pensando Ay, yo te sigo pensando Y por más que lo intento No te puedo olvidar Si no vuelves Se me va la vida si no vuelves Se me van los días si no vuelves Se me van las noches si no vuelves Si tú no vuelves Si no vuelves Se me van las vidas si no vuelves Se me van los días si no vuelves Se me van las noches si no vuelves Si tú no vuelves Pa' pirarte y mami tienen que matarme, pa' raquete de mí tienen que matarme Porque tú me diste lo que me falta, esos besos ricos que nadie me daba Pa' pirarte y mami tienen que matarme, pa' raquete de mí tienen que matarme Porque tú me diste lo que me falta, esos besos ricos que nadie me daba ¡Ey, te beso! ¡Botín! Mejor que suena ahora ¡Botín! ¡Yo te lo dije! ¡Yo! ¡Yo! ¡Randy Meco! ¡Horre! Alex Sardes, en monacha, dejándote la mancha, machos Sección Made in Argentina Arrancamos el Made in Argentina de hoy a pura cumbia con un clásico para bailar de los Totora Canción del álbum Sin Mirar Atrás, año 2013, de donde sale Márchate Ahora Y nos vamos a San Juan, pero no literalmente, sino con esta banda que la rompe Estamos hablando de Pidón ¡Claro! 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 ¡Con ganamos otro Martín Fierro! Pero ahora en el 7 está nominado ¿Es un chiste? ¡No! 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 En el 7 está nominado por el Martín Fierro La noticia que te acabamos de dar tomando ¡No! ¡Me vuelvo loca! ¿Vas a estar feliz? ¡Vamos todavía! Bueno Buena noticia entonces, linda noticia Y así, con esta excelente noticia Súper positiva Con mucha energía, como siempre, bravo Presentamos el Made in Argentina de hoy Y a Pijama Party con Vale Bumbert... ¡Nah! Bueno, con esta buena noticia que nos llenó de emoción Arrancamos finalmente entonces El Made in Argentina Llega a Pijama Party con Chule Bombernich Cantan tú y yo Made in Argentina En Bravo en el 7 Hola ¿Qué haces? Sí Los Totora Nah Salió el nuevo... ¡Márchate ahora! ¡Márchate! La, 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 la Procuré en otros brazos sentir tu calor Intenté en otras bocas sentir tu sabor Me inventé en otros cuerpos tocando tu piel Y yo sé muy bien, no te olvidaré El amor es así Llega de repente y nos va haciendo confundir Te has grabado en mí No sales de mi mente y siento que voy a morir ¡Márchate ahora! Corra los recuerdos que quedaron de los dos Estarás sola De repente irás a darte cuenta que no es hoy Olvida todo Sigue tu camino sin pensar que un día fui El amor de tu vida Cruza esa puerta Es como si todo fuera solo una ilusión No te desvuelta Más del sentimiento y ven detrás de otra pasión Olvida todo Prometo no llorar y no intentarte convencer Que un día yo te amé Procuré en otros brazos sentir tu calor Intenté en otras bocas sentir tu sabor Me inventé en otros cuerpos tocando tu piel Y yo sé muy bien No te olvidaré El amor es así Llega de repente y nos va haciendo confundir Te has grabado en mí No sales de mi mente y siento que voy a morir ¡Márchate ahora! Corra los recuerdos que quedaron de los dos Estarás sola Te arrepentirás al darte cuenta que no es hoy Olvida todo Sigue tu camino sin pensar que un día fui El amor de tu vida Cruza esa puerta Es como si todo fuera solo una ilusión No te desvuelta Más del sentimiento y ven detrás de otra pasión Olvida todo Prometo no llorar y no intentarte convencer Que un día yo te amé ¡Márchate ahora! Corra los recuerdos que quedaron de los dos Estarás sola Te arrepentirás al darte cuenta que no es hoy Olvida todo Sigue tu camino sin pensar que un día fui El amor de tu vida Cruza esa puerta Es como si todo fuera solo una ilusión No te desvuelta Más del sentimiento y ven detrás de otra pasión Olvida todo Prometo no llorar y no intentarte convencer Que un día yo te amé Más del sentimiento y ven detrás de otra pasión Más del sentimiento y ven detrás de otra pasión Que un día yo te amé Más del sentimiento y ven detrás de otra pasión Si te digo lo que quiero hacer Puedo prometerte que todo irá bien Imagina lo que puede ser Déjame mostrarte Tú y yo Relájate, despreocúpate Si me dejas nos vamos aquí Que lo mejor está por venir Relájate, despreocúpate Si me dejas nos vamos aquí Tú tan solo dame un sí Dime si te sigo, la tengo clara Sé bien lo que quieres, no pasa nada Muéstrame el camino, creo en tu cara Que quieres más tú y yo Relájate, despreocúpate Si me dejas nos vamos aquí Que lo mejor está por venir Relájate, despreocúpate Si me dejas nos vamos aquí Tú tan solo dame un sí Si querés, me llama party Dime si te sigo, la tengo clara Sé bien lo que quieres, no pasa nada Muéstrame el camino, creo en tu cara Que quieres más tú y yo Déjate que influya, que influya El ritmo en ti Yo soy tuya, me tienes loquita por ti Relájate, despreocúpate Relájate, despreocúpate Si me dejas nos vamos aquí Tú tan solo dame un sí Si te pido lo que quiero hacer Puedo prometerte que todo era el bien Imagina lo que quiero hacer Imagina lo que puedes hacer Déjame mostrarte Tú y yo Relájate, despreocúpate Si me dejas nos vamos aquí Que lo mejor está por venir Relájate, despreocúpate Si me dejas nos vamos aquí Tú tan solo dame un sí Si querés, me llama Party Ahí estamos, ¿ya estamos? Ah, muy bien, muy bien Mirá, quiero que saluden a los chicos Ya estamos en bravo.com.ar Saliendo a través de nuestra web Y también a esta cámara tienen que saludar Así que los chicos de Boca de Fuego con nosotros ¿Cómo andamos chicos? Bienvenidos a la 94.9 Bienvenidos a Face Brava Buenas tardes, ¿cómo andan? Cómo me gusta esto de estar en la radio Y ver la cámara al mismo tiempo Tiene otro concepto Es un flash Mirá, ahí también estamos Siempre pionera, brava ¿Cómo hacen? Están adelantados en todo Bueno, en eso nos parecemos Tenemos algo en común ¿Ustedes no eran la banda web 200? Claro, exactamente ¿Vieron cómo? ¿Me acuerdo? Yo tengo algunas fallas en la memoria Pero todavía me queda una partecita funcionando Antes se venían diferentes Ahora vienen mal lookeadas No es lo mismo ¿Cómo cambia? Me descubriste Me descubriste Bueno, contanos Javi Cuéntenos chicos ¿Qué se trae entre manos Boca de Fuego Para este año? Para pronto Por así decirlo Bueno, ahora lo más próximo es este domingo Donde bueno, estamos invitando a todos En un concepto, en un resumen de nuestros dos discos Con un formato muy power trío Ahí con el Dani Spin de Rivadavia Un saludo en la bata Metiéndole furia a morir Y bueno, tocando este domingo en el Café Soul A las 21.30 Mirá Donde están todos invitados Como te decía Haciendo un resumen de Alumbrami De Electro Natural Una conjunción Esta vez la idea es hacerlo Con una onda rock y blues Yo lo he puesto a rock and blues Porque bueno La onda es con este formato Como decía Javi Con el Dani Spin en batería Guitarra bajo en batería Vamos a hacer un poco las mismas versiones O sea, los mismos temas Pero en versión más blues Y rock and roll Temas de la banda Y temas covers La mayoría Todos temas nuestros Por ahí El primero y el segundo disco Un resumen de los dos discos Y poniéndole mucho rock and roll Mucho rock and roll Vamos a ir a rockear exclusivamente A mover las cabezas Van a ir a volar pelucas Totalmente Totalmente Bien ahí Me encantó Me encantó Bueno Me dijeron que van a presentar un videoclip Que tenemos que presentar un videoclip Para este sábado Que va a salir en Bravo en el 7 Sí Che, véannos Siempre Siempre es bueno Es bueno tener la posibilidad Por eso siempre que venimos agradecidísimos con ustedes Porque nos siguen dando el espacio Más a la gente de acá de Mendoza Que nos cuesta tanto Todo 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 Nos cuesta Entonces tener este espacio Tener un programa La verdad que yo creo que pionero también En Mendoza Como es Bravo en el 7 Donde podemos salir ahí Y vernos Y en una pantalla La número uno La número uno de Mendoza Aparte estamos re contentos Y estamos Venimos festejando Porque nos avisaron esta mañana Así que Qué mejor que compartir con ustedes también Nuestra nominación A los Martín Ferro Federal Bravo en el 7 Así que Felicitaciones Impresionamos Gracias Siempre Todo el equipo de la 94.9 Así que bueno Nada Compartirlo con ustedes también Obviamente Vamos a presentar en Bravo en el 7 Y a la 94.9 Entonces Todo suyo Muchachos Bueno Presentamos acá Junto con Gastón El clip que Que le da pie a nuestro A nuestro Tema de difusión Del último disco Que se llama Dejame Espero que lo disfruten Y nos vemos el domingo En el Café Soul 21 a 30 horas Chau Saludos a todos Todo lo que digo Nena es para vos Todo va cambiando Siempre de color Si yo tengo frío Vos tenés calor Si te doy el mundo Vos querés mi corazón Déjame ser Déjame actuar Vos como un loco Digo que te olvide Te olvidaré Sos tan delicada Como el rock and roll Tan sofisticada Como el tono De tu voz Digo lo que quiero Porque es mi canción Si yo tengo ganas Vos seguro Que no Déjame ser Déjame actuar O como un loco Digo que te olvidaré Déjame ser Déjame actuar Vos como un loco Digo que te olvidaré Vienes y vas No dejas una señal No hay un botón Que te pare Que te pare Enloquecer Enloquecer A la cama Y otra vez A caminar Por el aire Déjame ser Déjame ser Déjame actuar O como un loco Digo que te olvidaré Déjame ser Déjame actuar O como un loco Digo que te olvidaré Déjame ser Déjame actuar O como un loco O como un loco O como un loco Digo que te olvidaré Déjame ser Déjame ser Déjame actuar Déjame actuar Déjame actuar Elegimos la peli Más brava del cine Elegimos la peli Más brava del cine Esto parece un desfile Del día de gracias Jimmy J Me contrataste Por un anuncio En un periódico ¿Creíste que tendría Superpoderes? Grimlock Suelta la patrulla Ahora Es un dinosaurio Alienígena Paramount Las llaves ¿Dónde están? Voy a arrancarlo Directo Se le necesita Señor Urgentemente ¿Quieres saber No es así? ¿Por qué siguen viniendo? ¿Es un secuestro O su primera experiencia Con Transformers? Son ambas De hecho Durante mil años La mantuvimos oculta La historia secreta De los Transformers Aquí En la Tierra Ahora Para salvar Nuestro futuro Debemos de velar El pasado El director Michael Bay Espero que hoy te veas Ávil Escucha Te amo Kate ¿Qué estás haciendo? Me muero Era una bolsa de frijoles ¿Solo frijoles? Sentí que me atravesaban Dos mundos en colisión Solo uno sobrevive Este año Sujétense Me quiero quedar Y quiero combatirlos ¿Qué fue eso? Un terrible error Transformers El último caballero Filmada con cámaras IMAX 3D Bloque Jurásico Su supervivencia Fue casi imposible Gracias a que Encontraron un camino Un espacio Y ahora Vuelven por más Es el momento De nuestro bloque Jurásico Y vamos a viajar En el tiempo Hasta el año 2009 Cuando Bravo Y DJs Lanzaban The Facial Rap Una canción Del género Dance Y electrónico Que sin duda Marcaba el año 2009 A todo ritmo Esto es El Jurásico En Bravo en el 7 Como T Te dije Y te digo ¿Tú qué tal? Colega no te pares Y te digo ¿Cómo va? Va, se va Se viene Que se va Y se viene Que te viene Donde viene Que te viene Cuando viene Tú te vas Y te digo ¿Tú qué tal? O te mueves O te muevo Con el ritmo tropical O con este disco nuevo Mira como pega Mira como mola El rollo que te cuento Como siempre está de moda Los viejos y carrozas Como niños y mayores Lo bailan como locos Y se rompen los tendones Mira como canto Mira como bailo Me muevo Me agarro y no me caigo Sobre la cabina Casi toda desmontada Con agujas de diamante Y platina incorporada Te lo canto por el micro En vivo y en directo En esta discoteca De aquí y del centro Con luzes de colores Y paredes de cemento Con barras de licores Y butacas con asiento Como te 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 digo que te digo Que te vengas tú conmigo Cuando quieras tú te vienes Donde quede yo contigo Colega te repito Que te vengas por tu bien Si con esto no te mueves Ni con uno Ni con otro Ni con fiel Ni con fiel Ni con fiel Muévete A mi ritmo Más Aquí a mi lado Muévete Que fácil me lo pones Si parece complicado A tope de volumen Y sonido controlado Me tomo dos cubatas Y que tal me tome tres Y ya lo ves Uno del derecho Y cuatro del revés Me pongo bien a tono Y me quedo con la gente En esta discoteca Repleta de clientes Con amigos extranjeros Y colegas madrileños Que se ponen como motos Y se dejan su dinero Y me he visto Mira como he visto Con este modelito Que parte con la pana Con mi pelo recogido Casi todo engominado Lo llevo medio suelto Pero todo perfumado Rebusco entre la ropa Que tengo en mi ropero Doblada en los cajones Y colgada del perchero Me pongo la camisa Debajo del vaquero Con tres o cuatro broches Y pañuelo con sombrero Como te 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 digo que te digo Que te vengas tú conmigo Cuando quieras tú te vienes Donde quede yo contigo Colega te repito Que te vengas por tu bien Si con esto no te mueves Ni con uno Ni con otro Ni con cien Ni con cien Te digo que te vengas tú conmigo Te digo que te vengas tú conmigo Te digo que te vengas tú conmigo Y soy yo y nadie más Con esto que es tu rap Verdades y mentiras Casi por demás Te quito de tu vida Ese muermo tan fatal Con esto que te mueves Y que pierdas el compás Con este paliqueo Que sale por mi boca Y sonido de metal Es cuando suena como toca Te lo canto por encima Y si quieres por debajo En inglés americano O la madre que lo trajo Termino con la cara Y nariz congestionada De la marcha que te di Durante la jornada Desde por la tarde A tope y sin parar Hasta por la noche De madrugada Me piden que me quede Y no me da la gana Te dejo con la marcha Que me voy por la ventana Con todas mis amigas Amigas enrolladas Que salen por la noche Y no se toman nada Como te, te, te digo Que te digo que te vengas tú conmigo Cuando quieras tú te vienes Donde quede yo contigo Colega te repito Que te vengas por tu bien Si con esto no te mueves Ni con uno Ni con otro Ni con cien Ni con cien Ni con cien Si con esto no te mueves Muévete Si con esto no te mueves Si con esto no te mueves A mi ritmo Si con esto no te mueves Si con esto no te mueves Más Si con esto no te mueves Néstor, no te mueves Aquí, a mi lado Néstor, no te mueves ¡Muévete! Y con, con, con este colocón que lleva la morena Se pone como loca y me agarra la melena Se quita la camisa, cadenas y pendientes Aullando como fiera con las uñas y los dientes Lo que veo, lo veo y no lo creo Lo más alucinante, con ese par de tetas que le asoman por delante Con ese culo grande que lleva por trasero Se lanza, me agarra y me tira por el suelo Como te, te, te digo que te digo que te vengas tú conmigo Cuando quieras tú te vienes donde quede yo contigo Colega, te repito que te vengas por tu bien Si con esto no te mueves, ni con uno, ni con otro, ni con cien Ni con cien, ni con cien Esto es Hora de Mover Estamos con Pedro Eipi que viene a presentarnos Un programa maravilloso Bienvenido Pedro ¿Cómo estás Erika? Contento de estar nuevamente acá Vamos a ponerle un poquito de calor A este invierno 2017 En la provincia de Mendoza Y vamos a viajar a las playas hermosas De México porque así abrimos Este segmento, bailando Hey DJ en la playa Si, estuvimos ahí en Cabo San Lucas En la Copa México-Argentina de Mayudea Noé Que la tenemos en octubre en Mendoza Y grabamos junto a ese perro salvavidas Terranova con Maca Sánchez Así que unos paisajes, unas olas bárbaras Muy lindo, muy divertido Y linda coreo Bueno, por supuesto, uno de los temas que más suena en Brava 94.9 Y otro tema éxito de este año Es del venezolano Danny Ocean El tema se llama Me Rehuso Y en esta coreo participa todo el staff O parte del staff de profesores de tu gimnasio Pedro, quiero que me cuentes secretitos de esa producción Bueno, muy bien, la verdad que muy emotivo Porque el acoreo completa la hizo mi hija Nahara de 13 años Aparte, bueno, participó su coreógrafa Lorena Majouka Que se sumó al staff Así que fue como muy loco que Nahara le tuviese que enseñar O marcar una corea a Lorena Era como too much Y también estuvo Griselda, coreógrafa profesional Y participaron muchos profes del staff Fede Skiff, estuvo Anto Tati No me quiero olvidar de ninguno Ay, Dios mío Malaí, mi hija que hizo toda la grabación Ella nos graba Mira, una baila y hace las coreografías Y la otra me graba Edita junto con Julián La familia de artistas me encantó Estuvimos todos ahí Así que Recontra Felices Pame también estuvo con nosotros Tati, Maca Sánchez, Pedro Y creo que ahora ya estoy completo Si me olvidé, alguien se ya lo nombro Y vamos a terminar este momento coreográfico En esta hora de mover Con un pedacito de lo que fue parte Del instructorado de fitness Del tema Fight House Quiero que me cuentes un poco más, Pedro Y también a dar invitación Para todos aquellos que quieran sumarse al instructorado Como contamos el sábado anterior Tenés las dos opciones Podés venir a tomar clases recreativas Divertidas, interpretación musical Estilos Zumba fáciles Como las que estamos mostrando Y después tenemos coreografía fitness Que es este tema Donde tenés una coreo más compleja Con cambios de frentes Con giros Con otros desafíos Hay para todos los gustos Así que estamos todos los sábados En el instructorado 10 de la mañana Hasta las 13 horas Y de paso Recordá que el 22 de julio Tenemos a Josman Urbina De Venezuela Dando una masterclass De reggaetón En nuestro instructorado 12 horas en Mendoza 16 horas En San Rafael En lo de Beat Fitness Graciela Martínez Con el instructorado intensivo Que tenemos también En ese bello lugar Llegan un montón de mensajes Pedro De todos los televidentes Y de los oyentes Que también Te escuchan en la 94.9 Y quieren participar De tus clases ¿Cómo pueden hacer Para contactarse? ¿A qué teléfono? ¿A qué dirección? ¿Redes sociales? Es el momento Que hagas la invitación Bueno, muy bien Nosotros estamos en San Martín 1674 de Godecruz Entre Juan Bejucho y Tucumán Tenemos el gimnasio abierto De 8 y media de la mañana A 9 y media de la noche Y tenemos una variedad Completa Un abanico de posibilidades Bárbaras Entre clases De acondicionamiento físico De ritmos De zumba Está Marcela Manino Con nosotros Con spinning Con musculación estética Lorena Majouca Con todos los grupos De competición Adultos Infantiles Senior De todo Y tenemos Todas nuestras clases Recreativas Con nuestro maestro Tony Costa Donde tenés también Full Extreme Localizada Aeróbica Y todo lo que mencionamos Con nuestro staff Bien, perfecto ¿Quién te acompaña? Pedro en el programa de hoy Seguimos con Nuestros amigos De Kangoo Club Que están en San Martín Sur 961 De Guadalcruz Donde podés ir a saltar Con esas botas mágicas Nos debemos Y se viene pronto El video De Kangoo Yamna Y tenemos El 12 El evento En el intercontinental Un mega evento De Kangoo Yamna Bignik Toda la ropa De nuestro staff Es Bignik Y en el video Me rehuso Todos de pie a cabeza Estamos con ropa Bignik Así que muchas gracias A Bignik Y Mayvea Noé Con Copa México Argentina Que lo tenemos en octubre En Mendoza Claro Estamos muy contentos Pedro Sabés que estamos pasando Un hermoso momento Con todo el staff De Bravo en el City Y queremos agradecerte Porque sos parte También Sos parte De este proyecto Y este sueño De hecho realidad Semana intensa Nominado Bravo en el 7 Estamos nominados Al Martín Fierro Increíble Estamos felices La verdad que fue un notición Y yo cuando lo vi Y llevo re poquito Un mes en televisión Y ya estoy nominado No, wow Digo, no sé si lo vieron Antes o después De nominados La realidad es que estamos nominados Así que estamos felices Para los Martín Fierro Federal Ya lo veníamos contando A través de nuestras redes sociales Y a través del aire de la radio Pero este programa Bravo en el 7 Está nominado A los premios Martín Fierro Federal Así que estamos felices Y felicitaciones Pedro Porque sos parte también Muchas gracias Muchas gracias ¿Estás listo? Estamos listos ¿Ustedes en caso Están listos? Arranca la hora de mover En el programa nominado A los Martín Fierro Bravo en el 7 Hora de mover Señoras y señores Capitán Yandel Ciencia Soy yo El que no para de llamarte Porque no he podido olvidarte Desde aquel día en que te vi Soy yo El que solo vive soñando Que también te estás enamorando De mí Y hay algo en ti que me arrebata Bata Baby Tú me tienes loco Loco Tú me encantas Y se nota Y si tú y yo ya estamos aquí Hey DJ Póngale la música Que le gusta Una para que se mueve Y se luzca Y baile conmigo Solo conmigo Hey Hey DJ Póngale la música Que le gusta Una para que se mueve Y se luzca Y baile conmigo Solo conmigo Hey Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez Pa' bailar contigo otra vez Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez Pa' bailar contigo otra vez Ella se deja sentir dentro del club Hey DJ repítame la canción Todos la quieren pero es conmigo Que se queda bailando Hasta que salga el sol Desde que la vi se metió en mi cabeza Está buscando que La quiera y que Me deje llevar por la marea Le está gustando y No quiere que lo sepa Pero tu mirada no me engaña Y tu cintura me tiene al borde de la locura DJ repítale otra vez Que con esta canción la encontré Hey DJ póngale la música que le gusta Una para que se mueve y se luzca Y baile conmigo Solo conmigo Hey Hey DJ póngale la música que le gusta Una para que se mueve y se luzca Y baile conmigo Solo conmigo Hey Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez Pa' bailar contigo otra vez Hey DJ póngale la música que le gusta Una para que se mueve y se luzca Y baile conmigo Solo conmigo Hey Hey DJ póngale la música que le gusta Una para que se mueve y se luzca Y baile conmigo Solo conmigo Hey Uniendo fuerza Potencias musicales Ciencio El Capitán Yandel Nueva Generación Sony Music Tiny Dear Candy Dear Candy Dear Candy Dear Candy Hey DJ póngale la música que le gusta Una para que se mueve y se luzca Y baile conmigo Solo conmigo Hey Hey DJ póngale la música que le gusta Una para que se mueve y se luzca Y baile conmigo Solo conmigo Hora de mover Para todos aquellos amores que Que fueron obligados a ser separados Esta canción es para ti Dime cómo le explico a mi destino Que ya no estás ahí Dime cómo guardé Para desprenderme de este frenesí Esta locura que siento por ti Con esta química que haces en mí Y ya no puedo caer Ya no puedo caer Nena discúlpame Y si te ilusioné Yo no lo quise hacer Sé que viene el amor Cuando es real Y se vuelve, vuelve Pero cómo olvidar tu piel Y cómo olvidarte mujer Ya no puedo caer Ya no puedo caer Baby no Baby no Me rehúso a darte un último beso Así que guárdalo Guárdalo Para que la próxima vez Te lo deje haciéndolo Haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te gusta, baby Sin mirar atrás Sin buscar a nadie más Solo quiero estar contigo Si no te tengo aquí conmigo Yo no quiero ser tu amigo Porque tú eres mi camino Y yo solo quiero estar junto a ti Nena, por favor, entiéndela Solo dame tu mano Y confía en mí Si te pierdes Solo sigue en mi voz Y dale tiempo Mami, al tiempo Que tú, que yo Pues estamos hechos Para estar los dos Y dale tiempo Baby, al tiempo Que tú y yo Que tú y yo Estamos hechos Para estar los dos Baby no Me rehúso a darte un último beso Así que guárdalo Para que la próxima vez Te lo deje haciéndolo Haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así, así Así como te gusta, baby Baby no Me rehúso a darte un último beso Así que guárdalo Para que la próxima vez Te lo deje haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te gusta, baby Así, así, así Así como te gusta, baby Baby no Me rehúso a darte un último beso Así que guárdalo Guárdalo Para que la próxima vez Te lo deje haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te gusta, baby Baby no Baby no Me rehúso a darte un último beso Así que guárdalo Guárdalo Para que la próxima vez Te lo deje haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te gusta, baby Hora de mover Llama 911 Que estamos en el Firehouse Play and skills Down, stick, down, get The blood, the blood, the blood is on fire We are a little high, but we gon' get a little higher Go Hay fuego en la casa Oh, corre, muévete Hay fuego en la casa Oh, corre, muévete Hay fuego en la casa Oh, corre, muévete Hey, corre, muévete Hey, corre, muévete Let's go Apréndete en los pasos Sigue el tutorial Let me see you do it Y no voy a fallar Métela duro, métela duro, métela duro, baby Métela duro, métela duro, métela duro, baby Métela duro, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Hora de mover! Y así terminamos un nuevo programa de Brava en el 7, nominado a los Martín Fierro Federal. Un placer haber compartido, amigos, con Pedro y con todos ustedes también allí en casa, esta hora de éxitos de música y, por supuesto, con mucha energía positiva. Nos vemos el próximo sábado con más Brava en el 7.